El verano es un súper momento para visitar la ciudad, todo suena bien, pero los viajeros no toman en cuenta ciertas cosas y puede que no se pase bien su viaje. Por eso te hemos preparado una lista de errores que hacen los viajeros al viajar a París en verano para que no te pase y que todo sea increíble. Las botellas de agua afuera de los museos, sabemos que es cuestión de oferta y demanda, pero comprar estas botellas es un gran error. Los que venden las botellas afuera del Louvre o en la Torre Eiffel saben que es la temporada alta y suben el precio a 1.50, lo que en otros meses la venden a 1 euro. Para que no te vean la cara y no gastes tu dinero, puedes traer contigo una botella, una cantimplora o bien ir a un súper en donde por el mismo precio te puedes llevar un paquete de litro o de litro y medio. No tomar en cuenta que es temporada alta en París, el verano en París es una cosa de locos, de hecho hay más turistas que locales y dejar todo al azar o al último minuto te puede salir bastante caro. Gran error pensar que el mero día podrás encontrar entradas sin pagar el precio de las filas, no solo en esta temporada sino todo el año, comprar tus entradas con tiempo es súper importante para que no te quedes fuera, para no hacer filas enormes con más de 30 grados al sol o bien con lluvia. Y donde compro mis entradas en la caja de la descripción te dejamos nuestro enlace para que compres tus entradas con nosotros y entras a los museos sin fila, también encontrarás audioguías y recorridos. De antemano te agradecemos por esta compra pues a nosotros nos da una comisión por tu compra así que muchas gracias. Dejar que tu habitación se caliente es un error que muchos viajeros hacen, no lo toman en cuenta, ¿a qué nos referimos con esto? Tienes que abrir tus ventanas luego luego en la mañana para que se refresque tu habitación y cerrar después las cortinas. Los viajeros no toman esto en cuenta, dejan todas las cortinas abiertas, no cierran las persianas, nunca abren y bueno cuando regresan de visitar la ciudad se encuentran con todo un hornazo que es difícil bajar después los centígrados. Gran error pero gran error es subestimar el calor de París a pesar de que en tu ciudad estés acostumbrado al calor, esta ciudad se convierte en un horno gigante. No elegir bien el hotel, no estamos hablando de la zona sino de las prestaciones que puede tener el hotel para las altas temperaturas. No todos los hoteles aquí en París tienen climatización y no hablamos de los Airbnb que ni siquiera llegan a tener un ventilador así que toma esto en cuenta porque es un detalle que se puede pasar por alto y sabemos que la vas a sufrir bastante porque cuando regreses de visitar la ciudad te vas a encontrar con un horno en tu habitación. No traigas mucha ropa pesada y de hecho no traigas mucha ropa de verano porque sintiendo la temperatura aquí seguramente vas a querer comprar algo en las tiendas de la ciudad. No tomar en cuenta el calor que hace en el transporte es un grave error, hay muchas líneas de metro que aún no tienen climatización en París, hay muchas líneas de buses que no tienen ventilación así que por favor toma esto en cuenta. Un simple abanico te puede salvar la vida y evitar que te derritas en pleno trayecto hacia el museo o hacia tu hotel. No optimizar tu día, los días en los meses de verano duran bastante entre 16 y 14 horas de luz para que te des una idea, aprovechar de las primeras y las últimas horas de sol es algo que pocos hacen así que organiza bien tus días para que puedas salir temprano ya sea para hacer fotos, pasear sin tanto calor o bien en la noche, seguir descubriendo sin preocuparte por la noche. Hay más errores que la gente comete y sobre todo hay consejos para poder refrescarse y poder sobrevivir al verano en París, aquí te los dejamos, tómalo en cuenta, la vas a pasar genial.